Un incendio registrado este domingo 16 de abril consumió al menos tres viviendas en la colonia El Huerto de Cojutepeque, en el departamento de Cuscatlán. Habitantes de la zona habrían colaborado para detener el incendio. Según la hipótesis de cuerpo de bomberos, un cortocircuito habría sido lo que originó las llamas. Este incendio ocurre el mismo día en que Protección Civil informó sobre el incremento del 26% de este tipo de siniestros en todo El Salvador durante el presente año. Informó para la prensa gráfica Vladimir Fermán.